¿Cuál es el mejor jugador de Fenix en Perú? Cuarta, cuidado, que es peligroso, se cuelga la agresión en la parte de abajo Atención que se viene el equipo de Ilaola El conjunto de Viscose también se quiere llevar la primera sangre Tiene que tener problemas, hay un contacto muy bueno Hasta luego desaparece, K1 se lleva la primera sangre Y el equipo de Tempest, cuidadito, acá Un Viscose se viene enojado, Q-Tipo Entonces hay que tener cautela y mucha agresividad por parte de Viscose El tema de Slow también se combina de buena manera con el Stormhammer ¡Ojo, con eso no es tanto! Soy Blaze, termina por comprometer la vida Qué buen manejo y Booker No se inmutó siquiera, se fue directito al cielo, hermano Cuatro, ya ha sido tomada No me equivoco, sí, justamente uno por Cachiu Y el otro lo termina tomando Fenix Left De todos modos, uno para cada uno Y en la parte de arriba ya ¡Oh, yulizo! Cuidado por ahí también, que este problema no va a ser fin Que desaparece Consiguen dos vagas del equipo de Tempest También agresión en la parte inferior No te lo creo, cuidado con K1 No te lo creo, Dios santo Son tres vagas Son Viscose Intratable a cinco minutos Endemoniado Enfurecido, Q-Tipo Con Gojira Va a tirar a South Kotaro está en problemas Quieren se usa en cabeza del Chaos Nine Viene con todo Whisper también Sigue la persecución Cuidado Gojira no va a ceder todavía El embate Que pasó con Gotaro Buen arbolito de Big Spiro Mars Y certera la lanzamiento Acaban de llegar en contra de Chris Locke Lo van a levantar Tornillo Y cuando cae, cae con todo y peso Muerto el equipo de Viscose Ha perdido el midlaner Buena venganza por parte de Sebas Pero con rotación del equipo de Tempest Le cuesta la vida al hard carry En la parte de abajo Cuidado, Roque En el problema Cerca de la estructura Stingar Slur Shader encima Y esto puede ser todo Cold Stop Cae Viper Pero se sacrifica por la muerte del offlaner Y esto definitivamente le conviene Al equipo de Viscose Y ojo Se acaba de encontrar ahora Héctor Esto si puede ser mal amigos No hay Ningún Héctor Porque Bien esto es bueno Viene los Power Cocter Y es muy buena La lanza Perfecta El seteo Dice París Good bye Matt Friend Está en la bolsa Hermano Mientras quería salvar Contar a su compañero de club Pero no puede ser nada al respecto Que pasó con tipo En la parte de abajo Muere alguien más Oh Eres el único Cuidado para terminar acabando Con la vida de Viper Slade Y utiliza el God of Strain Así que Héctor está interactable Con el Damage Del Dota 1 Claro La vieja escuela hermano Hoy hablando de Dota 1 Acá lo van a empalar al Fenne Y mi madre Oh Lo borraron del mapa Lamentablemente Whisper Consigue el kill Va a ser efectivo En contra De Fenix De Cacho Termina cayendo De la parte de Top Y Whisper está inmovible La zona de Top Vale está yendo bastante bien Y ojo Minuto 10 Momento de los tomos De experiencia Y está cerca De la Blint Dagger Y no me quedan A la Blint Dagger Whisper Las iniciaciones van a ser Bastante constantes Cuidado Hoy tira Quería colocar los shock De todos modos Se coloca un poco agresivo Con este club Cuidado por ahí El triángulo También nos muestra Merquise Logra Vadir También se es mal Que buena jugada Pero no El vale finalmente Que conecta Aparece también Que Juan Icarus Dive Ha sido lanzado También por parte de Cacho Pero mientras También se empieza a quemar Sonry Que llega también Cuidado con Slade Está con muy poca vida Oh Dios santo Me ha lanzado Y aparece también Gojira Baterazal Viene con todo Whisper Entra por la diagonal El boliviano De que en el problema Desaparecen Tres jugadores Y el cazador Termina cazado ¿Qué pasó? Contentes Es un gatito Pequeñito todavía La cantidad de daño Que tiene Fanta Lanzar No podía ser algo igual Y mira Acaban de encontrar Aquí a Héctor De Héctor Le van a colocar Relachado El solcambio Encima Le van a quitar Totalmente Todo el mana Pero el tornaido Lo van a meter Por los aires Esto es un kill Bastante bueno Sebas Se sacrifica Pero se ha llevado Al hard carry ¿Valdrá la pena? Es la pregunta Del millón 7k De diferencia Para frenar el seco Y consigue su objetivo Gojira Si lo veía Le colocaba en el tornado Y en fin Se sacrifica Chris Weasel Esto puede ser todo Para Gojira Toma para que me respete Sus catar las De parte de Drukken Y consiga el kill En la zona De top Pero no es asalto Chris Weasel Chris Weasel Pues se encuentra En la primera Posición del balonamiento Con 8600 Y por ahí Anticipa también Weasel Que buena lanza Tiene que subir Coliseos en el salda Y la parte del río También lanza el coliseo También cuidado Que lanza el meteoro Cuidado que el señor Invoque a hacer problemas Lanza Sunray Pero no impacta sobre nadie Y también el movimiento Está totalmente expuesto Venga para acá Desaparece el supernova Y el equipo de la ola Destrozando a los jugadores Y ojo con Sismal Quiere un poco más de sangre Dios santo Descuenta Slade Y el siguiente va a ser Kotaro Cuidado por ahí Lanza la galleta defensiva Y quiere pelearla también El señor de Tempest Cuidado con Kotaro Llega toda la escuadra De los chicos de Miss Coast Se prepara Gojira También aventando Para la diagonal Perfecto Pero tiene también Hookshot Y los alto Una excavatoria Venga para acá Figa que figa Figa que figa Seis mile Se compra Lanza Sunray También va por quien Va a ser el siguiente Draken en problemas También la abuelita Que es culpa Tiene la pequeña abuela La pobre abuela Dios santo Va a morir Draken en problemas Ranking de paz Seis mile Triple kill Trae el Kutipo Y el equipo de Tempest Ahora si En cienes complicaciones Propone simplemente Este Clockwerk Y Schofield como tal Es Compra mucho tiempo Es más Si muere casi No interesa Pero fíjate Cómo logra también Escaparse con el Jetpack Es rotación de tres jugadores Kutipo Tres jugadores buscando A Gojira Que ni siquiera van a terminar No te lo creo hermano Es que esto ya es otro nivel Esto No sé hermano Ya Me muere la cabeza Viejo Y no hay Alguna habilidad De Sion Dímelo Dímelo Tremendo El coliseo Que termina por comprometer La vida del señor Phoenix Catiu Y esto parece Que pinta demasiado mal Tempest se quiere lanzar Directamente por quien Va con todo Es la de Gaticiosa Ray también muy bueno Pero desaparece simplemente La Nixas También muere Va y esto puede ser La venganza De los chicos de Viscos Atención con Drake Que también lanza la galleta Pero cuidado Que están ligando los TPs Benny Boker Retrocede Ray también ¿Qué pasó? Blink Dagger Bueno reflejo Y los chicos de Tempest Al menos En un leve intercambio Nada más Que posee Y cuidado Cae Julio Si Ismael Cuidado Que está comprometido Stun de 2 segundos También Valdivit En el 4K1 Tiene la BKB Cuidado Quiere comprar mucho más tiempo Pero está solo Contra el mundo Si Ismael También Pero está ahí Un deformito Bastante bueno También Cuidado Ulta En el mismo parte De Gojira Mueren Dos jugadores Del equipo De Tempest Tenía la inmortalidad Pumas Se mete En la B Explota Kotaro Son cuatro Tres vagas Perdón Se viene la cuarta Porque no está Luego Y atención Con la posible Team Wipes Escapa la vuelita Realización de parte También De Si Ismael Pero entra con todo Whisper No te lo creo Quiere plantar la lanza También Viene con todo El coliseo Atención señores El equipo De Beast Coast Demoliendo El conjunto De la ola Un defensivo Venga para acá Pero dice Dame Dame Donde está Mi Team Wipe Del equipo De Beast Coast Y Si Ismael Junto con Gojira Dios Santo Que manera de jugar Y esta partida Se nota diferente Diferente En la segunda Q-Tipo Y si esto sigue Mira Gojira Mira Gojira Where are you My friend Otra vez Yet Pagate Me creo Pepe se escapa No puede ser Y Katio Lo quiere seguir No quiere salir Del Papa Cholo La batalla es adentro Por si es caso Del Papa Es El Vendetta Y posiblemente Pueden encontrar a Templar Cuidado Le van a quitar el man Encima Sunway Sin embargo Aprende la BKB Y sale Aca Whisper Corre El alino Flado Migo Se destrozó La acción BKB por parte de tres Han caído La trampa Y el equipo De Tepe Se destroza Completo Cuatro han caído Y el equipo De Beast Coast No se inmuta Las BKB's Julio Ha llegado De momento perfecto Esto es una masacre El equipo de Beast Coast Se va por un 2 a 1 En esta partida Creo Frenar toda intención Del equipo De Tepe Señores Y ahora Se viene la escuadra De Beast Coast El conjunto De Lola También Que buena Entrada El señor Gojira Los Pagos También que condiciona Bastante Se expone con la vida Pero K1 Cuidado que tiene También la BKB La quiere pelear Atención Retrocede Nada más Spike Carapaz También entra Con todo Whisper Espero más También hacer un lanzado De Beast Coast De Beast Coast ¡Santo! Como lo hace El equipo de Beast Coast También Van Dix También de Porchat Que está totalmente Con las cuerdas Dos bajas más Para Seismal Y esto lo puede encantar En cualquier momento Señores Y por el día En el padre Mayú Perfecto Espero más También Drake Hasta luego Goodbye Double kill Cuatro bajas Y el C de Barracas Expuesto Qtipo Venga Que van a abandonar El gato A su caja de arena Amigos Porque El C de Barracas Ha caído En la zona De medio Y eso es preocupante El escuadro de Tempest No encuentra respuesta Más que todo Porque la diferencia De Network Es brutal 27k Y mira La tabla de Network Todos están por encima Incluso del Hard Carry La diferencia Es casi más del doble Va a sacar el triple De Network La Temprar De Seismal Al Invoker Y en general Igual De Sebas De diferencia Cuidado que esta partida Está ya muy Desgarradora Para el equipo de Tempest Cuidado por ahí Y Cano Stipe También El colegio es muy bueno Si están aquí Sebas Atención que estén problemas Bueno El Invoker No se puede comprar tampoco El siguiente Va a ser Drake Que también Buen traído Por medio De parte de Seismal Mira y finalmente La realización De parte de la trampa Desaparece Con el segundo Y el señor Whisper Condiciona la vida Pero quiere comprar También la bolita Quiere defender Los chicos de Terce Señores Utipo Parece que me huela GG Si continúa así Si tienen los Mega Crips De todos modos Aún le falta la Tier 2 y le parte de todo Pero creo que no lo necesitan Podrían que irse Tier 4 De todos modos Han revivido Del equipo de Tempest No se quiere arriesgar Aún así El equipo de Pistos Pero arromente Contra la estructura Rocket Player No creo que te quieras ir Diosado Gojira Gojira Utilizando Jepa Tratando de meter terror Y mira como su presencia Su sola presencia Los obliga a retirarse De la zona De la fuente El Jarapeis que impacta Nether Toxic Encima Reality Rip También el Caos Ball Viene la fuente Los ayuda Porque Merkis Se acaba de pagar Tratan de utilizar En el Expuesto a la fuente Que digo El cedo La estructura Julio Se ha expuesto El anseo totalmente Va a terminar cayendo El Solwine Para poder regenerarlo No fue suficiente Y están farmeando El equipo dentro de la base De Cholo Que alguien lo pare No, nada que hacer señores Ya mientras K1 directamente por objetivos Pegando el pequeño guerrero Con su espadita señores Parece que se va a terminar También el ancestro Está uno de vida No lo quiere encantar tampoco El GG Quiere defender Catista señores Se acabó GG Visco Se lleva La partida Guau Que partida Tan compleja Una partida